En efecto financiero, las variables que impiden el desarrollo económico del país y la decisión gubernamental por congelar los impuestos. Veremos que hubo una baja en nuestras exportaciones, debida por un lado a la disminución en el precio promedio del petróleo. La red social del pajarito que decidió anidar en la bolsa de valores con una aceptación notable. El Instituto Federal de las Telecomunicaciones enseña los dientes y aplica las dos primeras sanciones a empresas mexicanas. El presidente Enrique Peña Nieto habla ante gobernadores del país de la captura del sexenio. Joaquín Guzmán Loera, el narco considerado como el más buscado del mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido a Efecto Financiero. Mi nombre es Fernando Maldonado y a partir de este momento tendré mucho gusto en llevarle los asuntos de interés y de su dinero en español. Hay redes sociales por si quiere participar en este ejercicio. Arroba Efecto Guión Bajo Financiero y la de este servidor, arroba Fer Maldonado número 15. Hay un correo electrónico, fernando.maldonado arroba grupotribuna.com.mx. Quédese con nosotros. Vamos a comenzar. El reto es mantener los equilibrios en el terreno macroeconómico para ofrecer un futuro inmediato sin sobresaltos a todos los actores de la economía mexicana. Apenas el jueves 27, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, habló del pacto fiscal. El acuerdo de certidumbre tributaria consiste en no hacer cambios al régimen fiscal y mantener las tasas tal y como quedaron después de la aprobación de las nuevas leyes en el Congreso de la Unión. Las metas están clarísimas. Reducir el déficit de cuenta corriente e incrementar el crecimiento del PIB a partir de una serie de premisas. Diversificar el mercado externo y fortalecer el mercado interno. Impulsar un modelo educativo que nos saque del sótano de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico por combatir monopolios que inhiben el desarrollo económico. Guillermo de la Sierra, analista de Visor Financiero, nos explica por qué la economía no crece. El déficit en cuenta corriente por más de 22 mil millones de dólares que presenta dicha balanza. El déficit se incrementó de 2012 a 2013 de 1.2 a 1.8 por ciento con relación al PIB, es decir, casi el 50 por ciento. Este tuvo un incremento destacado. En lo personal no me parece preocupante y está muy lejos de la cifra arrojada a mediados de los años noventas, donde llegamos a ver déficits cercanos al 6 por ciento. Si hurgamos más en los datos que nos arroja esa balanza, veremos que hubo una baja en nuestras exportaciones, debida por un lado a la disminución en el precio promedio del petróleo durante 2013 y también a una disminución en el volumen de petróleo que se exportó. Otro factor que incidió fue la baja en el flujo de remesas a nuestro país y lo más relevante y alentador en mi concepto fue que hubo un incremento sustantivo en la importación de bienes intermedios, los cuales finalmente estarán destinados a las actividades productivas. En fin, creo que los fundamentos externos de México continúan siendo robustos, que se han mantenido bajo control y que a pesar de la desaceleración de la demanda externa y la reducción de las remesas, este déficit fue financiado en su totalidad por los flujos de inversión extranjera directa. Durante el gobierno del presidente Calderón, el crecimiento promedio durante los seis años de su gestión fue inferior al 2% anual. Es el menor registrado en los últimos cuatro sexenios, amén de que estas tasas de crecimiento de la economía de México representan las más bajas de los países emergentes. ¿Por qué no crece nuestra economía? En mi opinión, esto se debe a varios factores de origen estructural que se vienen arrastrando desde hace décadas. Tenemos por un lado una banca comercial que es de las más rentables del mundo, donde se cobran altas tasas de interés y comisiones que no se cobran en otras partes del planeta. Los monopolios públicos y privados que concentran más del 40% del PIB del país y se encuentran en casi todas las actividades económicas, son un gran obstáculo para el crecimiento económico. Inhiben la competencia, impiden el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. También tenemos como otra de las causales de ese pobre desempeño, la debilidad del mercado interno de México, misma que es un obstáculo para el crecimiento del país. El número de mexicanos en pobreza es de los más altos de la OCDE. Otro factor que incide en esta debilidad es la actual estructura del comercio exterior del país, misma que está muy concentrada en el intercambio comercial con los Estados Unidos. También existe concentración en los productos que se exportan al mercado americano, como son las exportaciones de petróleo, automóviles y autopartes. La dependencia que tienen las finanzas públicas de México de los ingresos petroleros es otro obstáculo importante para el crecimiento, ya que se le impide a la principal empresa del país reinvertir sus remanentes y ser una empresa más productiva. Por último, y no menos importante que todos los anteriores que he citado, la educación que se proporciona actualmente en el país es deficiente y por eso somos el último lugar en esta materia dentro de los países de la OCDE. Entenderás ahora hacia dónde van dirigidas o encaminadas y el porqué de las reformas financieras en telecomunicaciones, energía y educación instrumentadas por el Ejecutivo. Es tiempo de hacer la primera pausa en Efecto Financiero. Yo le invito a que se quede. Le recuerdo que hay redes sociales, arroba efecto-financiero, la de este servidor, arroba ferma al donado número 15. Volvemos. Efecto Financiero.